Con el propósito de abordar aspectos relacionados a la jornada electoral de 2024 y particularmente sobre el voto desde el exterior, el Tribunal Supremo Electoral junto a la viceministra de la Díaz Pora tuvieron un encuentro interinstitucional con el propósito de abordar aspectos relacionados a la jornada electoral en el 2024. Este fue un primer acercamiento con el TSE que ha convocado a las instituciones que están vinculadas con el voto desde el exterior, como el Registro Nacional de Personas Naturales, la Dirección de Migración y Extranjería y la Cancillería, que tiene un papel importante por las representaciones consulares y diplomáticas, así como consulados honorarios, de cara a este evento en el que la Díaz Pora podrá votar por primera vez, afirmó la viceministra de la Díaz Pora y Movilidad Humana, Cindy María Laportal. Al respecto, dijo que esta cartera de Estado ha mostrado su disposición de aportar a este evento electoral, incluso desde que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para el Sufragio en el Exterior. En ese sentido, indicó que se ha brindado información al TSE sobre cómo la diáspora está diseminada en todo el mundo. Asimismo, informó que al ente colegiado se le ha solicitado que brinde capacitaciones al personal del servicio exterior. Hemos solicitado capacitación para que nuestros con nacionales estén sumamente desinformados sobre sus derechos, especialmente los derechos políticos, y por eso es que como Cancillería nos hemos puesto a disposición, añadió la funcionaria. Para ITV Noticias, Samuel Barrios.